Hermanos, un saludo. Les saludo a su hermano en Cristo, Jorge Calmo. Gracias al aposalado Pax Cristo por esta oportunidad nuevamente para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. La palabra de Dios es la fuerza que nos alimenta, hermanos. Es la que nos anima para vivir una vez más. Hermanos, el tema de hoy es la pesca milagrosa. Los invito en el Evangelio de San Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. No vamos a leer todo, hermanos, por ocasión del tiempo, pero usted puede continuar en casa leyendo la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar dentro y echa en las redes para pescar. Palabra del Señor. Hermanos, dice la palabra del Señor que la multitud se agolpaba, la multitud seguía al Señor Jesús. Por eso aquí, hermanos, el Señor, ¿qué es lo que él hizo? Él se subió a una barca y se alejó un poquito de la multitud para predicar la palabra, para anunciar la palabra del Señor. El Señor Jesús no es el que ocupa de nosotros, hermanos. Nosotros somos los que necesitamos del Maestro, los que queremos escuchar la palabra del Maestro. Mucha gente, hermanos, estamos necesitados de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, en nuestra vida? Muchas veces andamos solitos, andamos con el ánimo al piso, andamos un poco medio aburridos y todo eso. Pero, hermanos, nuestro deber es profundizar y buscar al que es la vida, que es Cristo Jesús. Muchas veces que los apóstoles andaban, hermanos, solitos y no pescaban nada durante todo el día, toda la noche. Pero, ¿qué pasó cuando llegó el Maestro, hermano? Le dijo a los apóstoles, mandan la barca y llevan la barca mar adentro. ¿Y qué es lo que pasó? Hicieron una pesca, hermanos, casi se le rompían las redes, casi se le hundía la barca porque habían pescado multitud de peces. Hermanos, el Señor Jesús te anda buscando. Escucha la palabra del Señor, escucha la voz de tu corazón que necesita y que ocupa de la palabra de Dios. La palabra es la promesa para usted y muchas gracias. Bendiciones. 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 Bendiciones.